Porque no quiero dormir contigo, quiero matarme, hoy esta vacundeña. Quédeme la vacundeña, pero quédeme por las buenas, así mi linda vacundeña, desde tu gancho y te traje. Oye Nelson, mi saludo cariñoso para ti y todas las familias bajó. Así mi linda está la vacundeña, así, así te canto con cariño. De Miguelito, para toda la gente linda de todo el mundo. Así se es moza, así se es moza. Así se es moza, así se es moza. No será mucha molestia. ¡Eso! Pero qué linda, si esta vacundeña. ¡Sí, señor! ¡Bailando, bailando! Aunque sea entre tabacundeñas. Aunque sea entre tabacundeñas. No importa que sea ñata, pero que respire. Ay, tante, atleta. Beisalada... ... ¡Gracias!